De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pensando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerca el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él hicieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu mamita pídele uno De tantos que yo le di Goven, hijo mío Si algún día quiere un beso Un abrazo a su papá Mientras su mamita Su mamita tiene muchos De los que yo le di Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañé Cuando extrañé a tu padre Y al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él hicieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di